La gente espera siempre que del municipio se le den soluciones y con agilidad y rapidez. Tanto María Ángel como Tita vienen trabajando desde la gestión anterior y ahora se han sumado a nuestro trabajo. Y bueno, es lo importante, darle respuesta a la gente porque qué más y qué menos tener su escritura de su techo propio para todo trámite que necesite, ya sea bancario, para tener un crédito, para lo que sea, tener su propiedad y su escritura es algo importante y bueno, eso es lo que estamos tratando de facilitar. Es cierto, nos faltan muchísimas escrituras que normalizar, que hacer, ya lo estuvimos hablando con Marcos, es nuevo en la gestión igual que nosotros, estamos tratando de regularizar todos los que son escrituras que hace años que estaban en proceso de ejecución, por distintas razones siempre se vieron trabadas. Seguramente que en esta gestión nueva de Escribería General de Gobierno, donde encabeza Marcos como escribano general, se van a agilizar muchas de las cosas y vamos a dar respuesta sobre todo a gente de Saldungaray que hace muchísimos años están esperando una escritura de la manzana 67, la manzana 106 que nos dejaron donde se está construyendo un barrio, donde ni siquiera todavía teníamos hecha la usucapión, donde se habían perdido los expedientes. Hay muchos expedientes que nosotros no pudimos encontrar y que tuvimos que empezar de cero. Y bueno, ahora con la ayuda de Marcos, en la Escribería General de Gobierno, se van allanando los caminos y seguramente mucha más gente va a tener las escrituras en manos y tal vez sin acto, como decíamos, sin acto protocolar, pero lo importante es traer las escrituras, dárselas a la gente y el boca a boca es el que hace que confíen más en una gestión de gobierno donde las cosas se quieren hacer sin hacer tanta bandera y con trabajo serio y seguido. Yo recién observaba y pensaba, digo, esos matrimonios que ya son jubilados y que bueno, parecía que la vida se pasaba y obviamente no podían quedarse tranquilos de poder dejar los papeles en regla. Bueno, y hoy a muchos de ellos se les cumplió. Sí, por eso te digo, hay familias que algunos titulares han fallecido y no han podido hacerse de la escritura. Eso no te puede pasar, ¿por qué? Porque cualquier gobierno serio que quiera hacer bien las cosas tiene que ir sobre bases firmes. Eso es lo que se criticó tanto tiempo y yo, por ejemplo, que asumí en una banca, criticaba. No se puede jugar con la ilusión de la gente. La gente necesita, cuando vos le decís que es blanco, tiene que ser blanco. Y no hay, por más que me digan que en la política es blanco o negro, yo digo que es blanco o negro, que hay grises, para mí no hay grises. O es blanco o es negro, acá no se le puede ir con mentira a la gente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No puede pasar que una familia haya fallecido y haya que mandar de vuelta todos los papeles para que sus herederos tomen posesión de la vivienda y empezar los trámites. Tiene que ser más ágil, más contundente. Y bueno, a eso es lo que estamos tratando de hacer. Tratando de que cada escrituración, que cada expediente se siga, que tenga una continuidad y para eso, ya te digo, hemos tenido una reunión hoy con Marcos y creo que vamos por el buen camino.